hola amigos como están bienvenidos una vez más al canal el día de hoy estamos de vuelta con un nuevo vídeo que sabemos que te va a gustar y es que no sé si te ha pasado que de pronto entras a la play store y quieres descargar un juego hacer una actualización lo que sea pero cuando le vas a dar en instalar te sale este pequeño mensaje si te ha sucedido esto y quieres saber cómo solucionarlo quiero invitarte a que te quedes hasta el final de este vídeo y bueno amigos como te lo dije en la antesala hoy te voy a enseñar un pequeño truco para solucionar este problema cuando vamos a hacer una actualización nos salta este mensaje en pantalla este es el truco que yo en lo personal utilizo cuando quiero instalar más aplicaciones en mi móvil pero me dice que ya no tengo espacio qué es lo que vamos a hacer pues vámonos a configuración o ajustes de nuestro teléfono vamos a ingresar allí y nos vamos a aplicaciones esperamos a que nos cargue y básicamente acá lo que vamos a hacer es volver algunas aplicaciones a su estado original de fábrica con esto lo que lograremos es liberar todo ese espacio que las aplicaciones utilizan o van acumulando a través de su uso yo recomiendo hacer esto con las redes sociales en este caso lo vamos a hacer con esta red social que ves allí en tu pantalla que lo que vamos a hacer acá vamos a presionar donde dice aquí almacenamiento y nos va a salir esta pantalla muy importante antes de hacer esto que es un error que cometen muchos cuando ven el vídeo anterior es que para hacer este método antes de hacerlo debes recordar sus datos de usuario es decir tu usuario y tu clave porque porque al hacer este truco lo que vamos a hacer es que vamos a volver la aplicación al estado tal cual como cuando la descargaste por primera vez muy importante recuerda los datos de inicio de sesión para que no te vayas a quedar luego o vayas a tener algún problema para ingresar a la aplicación otra cosita muy importante que también quiero aclarar que este truco no afecta a los datos de tu cuenta es decir esto solamente afecta a la aplicación en el móvil acá lo que vamos a hacer es primeramente vamos a darle en borrar caché luego vamos a darle acá donde dice borrar datos nos va a salir este mensaje en pantalla le vamos a dar en aceptar y como puedes ver el espacio total de la aplicación se ha reducido a su tamaño original de fábrica este truco lo vamos a hacer con todas esas aplicaciones que tenemos instalada en nuestro móvil y que nos ocupan muchísimo espacio yo recomiendo en lo personal hacerlo con las redes sociales porque porque las redes sociales nuevamente al colocar usuario y clave ingresamos a ellas sin ningún problema vamos a hacer esto con todas esas aplicaciones que nos ocupan bastante espacio de almacenamiento en nuestro móvil una vez que tengamos ya hemos hecho este truco con todas estas aplicaciones que es lo siguiente que debemos hacer es muy muy fácil nos vamos a ir nuevamente a la play store vamos a buscar ese juego que queríamos descargar y algo muy importante también vamos a darle acá en instalar si te votan nuevamente algún mensaje de error esto es muy importante tenerlo en cuenta y es esto que tú ves acá arriba cuánto espacio te está mandando a liberar o cuántos espacios necesitas para instalar la aplicación acá lo que vamos a hacer nos vamos nuevamente a ajustes y vamos a seguir liberando espacio con algunas aplicaciones que tenemos acá instaladas una vez lo hayamos hecho con todas las aplicaciones que tenemos aquí disponible que podemos liberar espacio lo siguiente que debemos hacer pues nos vamos nuevamente a la play store y le vamos a dar a instalar nuevamente como lo ves allí en tu pantalla amigos ya el juego comenzó a descargarse como lo dije es muy importante debes tener en cuenta el espacio total de esa aplicación que quieres instalar para él luego posteriormente ir a liberar esa cantidad de espacio para que este método funcione vamos a esperar que se descargue y mientras esperamos que el juego se descargue e instale nuestro móvil puedes ir allá bajito el botoncito rojo que dice suscribir presiona sobre él y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y bien como puedes ver allí en tu pantalla pues ya el juego se está instalando lo puedes ver ya el juego se ha instalado sin ningún problema así que amigos esto ha sido todo por este vídeo si te gustó y te sirvió este súper truco pues quiero pedirte que nos apoyes con un gran like y que allí en el cajón de comentarios los hagas saber tu opinión que te ha parecido este truco si ya lo conocías y si te ha funcionado y bueno amigos antes de irnos quiero invitarte a que te suscribas el canal es totalmente gratis solamente ve allí ese botoncito rojo que dice suscribir presiona sobre él y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo también quiero invitarte si aún no lo has hecho que nos sigas en instagram puedes buscarnos como tutoclix allí todos los días subimos contenido muy interesante acerca del canal acerca de nuestros teléfonos android tips consejos y muchísimas cosas más que compartimos día a día puedes ir a instalar y seguirnos como tutoclix también por allá abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar mi instagram personal si quieres estar más conectado conmigo para que pues nos mantengamos más en contacto más comunicados ahora sí amigos sin más que agregar nos vemos en un próximo vídeo